Estamos por inicio a la 36ª y última sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, celebrada el día 18 de septiembre del 2024. Doy las gracias a mis compañeras y compañeras regidores, así como a todos y cada uno de los directores encargados de las áreas que dependen de esta dirección, por lo que siendo las 10 con 18 minutos en la Sala María de los Ángeles de este Palacio Municipal, damos por formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre y lista de asistencia. Como lo ordena la Regidora Presidenta, pasando el primer punto del orden del día, se presenta la lectura de asistencia. Regidora Laura Liliana Olián Frias. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Verónica Iztela Murillo Martínez. Sin conformar. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Y la de la voz, Regidora Presidenta Marta Estela Arismendi Cumpona. Presente. Presidenta, el informe que se encuentra la mayoría de los presentes integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sacciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de corum legal siendo las 10 horas con 19 minutos del día miércoles 18 de septiembre del 2024. Pasando al siguiente punto del orden del día, es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, del cual doy lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de corum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, clasura y establecimiento, bueno, clasura de la sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica en ese punto usted, si es de aprobarse. La lectura se aprueba el orden del día por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 35ª sesión ordinaria, de fecha 29 de agosto de 2024, misma que se le fue atornado por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta no es un cual previamente circulado de manera digital, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. La lectura le informó que el acta de la sesión anterior es aprobado por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es referente a asuntos varios. Gracias. Bueno, pues la sesión anterior de comisión, hubo una reunión con las diferentes áreas que corresponden y que tienen que ver con la comisión de edilicia, de las cuales integramos, regidoras, compañeras. Y se nos hizo un informe de manera general en el estado en que dejan y que se guarda cada una de las áreas, del cual hay que generar una forma de copia a las regidoras para que tengan conocimiento. Pero, bueno, esta sesión tiene como fin, pues, da por clausurada los trabajos mismos de la propia comisión, agradeciendo en primer lugar el gran trabajo que realizaron mis compañeras y compañeros regidores, su gran solidaridad con esta comisión. Sin duda alguna ha sido de gran relevancia, una comisión muy grande, con muchos temas, que no sé si ya en los nuevos reglamentos habrá quedado modificada o quedó igual las facultades. Tenemos dos compañeras regidoras que afortunadamente van a continuar en la administración para la consolidación de la transformación en tonalá. Dos compañeras con mucho liderazgo, con mucho trabajo, con mucha empatía y solidaridad, por supuesto, con todos los habitantes y con todas y cada una de las áreas con las que se trabajan en este municipio. Entonces, sin duda alguna, bueno, se va a realizar un gran trabajo de parte de nuestro presidente municipal. Felicidades a quienes ya fueron ratificados o nombrados en alguna de sus hablas. Cuentan siempre, hay falta, ¿verdad? Algunas todavía están, están así, muy bien. No puedo mirar nuestra. Sacartelo. Pero sé que obviamente nuestro presidente municipal, así como lo hizo en esta ocasión, pues estará apoyado de un ayuntamiento, también integrado por otros más regidores, que se sumaron también a esta transformación y bueno, se vendrán a sumar también otros compañeros y compañeras en las diferentes áreas y direcciones que se aprobó el organigrama, de hecho sea de paso en la última sesión de, de ordinario de ayuntamiento, en la sesión no ordinario pasada de ayuntamiento. Entonces, pues agradecer nuevamente su trabajo, reconocer, les haré llegar también por escrito los pendientes que pudiésemos haber tenido en la comisión, para quien la encabece, pues bueno, pueda darle continuidad a lo que se quedó, este, sin, sin concluir, ¿no? Esperando que existan más recursos, que yo sé que así va a ser, son una administración con finanzas sanas, sin endeudamiento, con recursos aplicados, sobre todo priorizando muchas áreas, pero sé que también, y espero que así sea, presidenta de la Comisión de Hacienda y que creo que a lo mejor continúo con esos mismos trabajos. Pero sé que se asignarán más presupuesto a las áreas y reiterarme a la orden, su servidora, pues concluye con mucha satisfacción, creo que esta ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, Corrijo ha sido una de las, es una de las experiencias más hermosas de mi vida, el coincidir con tantas personas como ustedes, con los habitantes de este municipio, el recorrer las calles, pero sé que son solidarios, amables, hospitalarios, que nos han recibido muy bien. Entonces, me quedo con un profundo agradecimiento, pero también, pues bueno, en esa oportunidad que nos dieron los ciudadanos de representarlos en el Distrito 7, el próximo primero de noviembre estaré asumiendo el cargo de diputada y haciendo equipo con el presidente municipal, con nuestros diputados federales, con nuestra presidenta de la República y con quien quede de gobernador o gobernadora en el Estado de Jalisco, contarán con una servidora. Sé que vamos a bajar más recursos, estoy convencida que lo vamos a lograr, porque Donalá lo merece, los habitantes lo merecen y ustedes como funcionarios y representantes de la elección popular pueden tomar las mejores decisiones. Entonces, agradezco todo su apoyo, su solidaridad y no me resta más en esta sesión. No sé si quieran ustedes hacer alguna intervención. Bueno, pues sí, primero felicitar a los compañeros que estuvieron ahí y al frente de la administración con los trabajos que vinieron realizando. La feria artesanal o la feria agropecuaria creo que fue uno de los eventos que le dio de manera continua de representación aquí a la entidad de la gente que vive en el campo, que fue un acercamiento y pues todos lo disfrutamos al consumir de los productos que vendían ahí y que se nos acercaron. Por parte de promoción económica y turismo de igual manera, de promoción económica también vimos las ferias y los empleos que también le dieron oportunidad a los ciudadanos a tener alternativas de trabajo. Por parte del turismo vimos la gente muy contenta aquí participando para irse de vacaciones en los eventos que se realizaron aquí dentro del municipio. Entonces, se le dio representatividad al municipio, hubo buenos trabajos con muy buenos resultados. Creo que el presidente no se equivocó. Ojalá que ratifiquen en su posición porque los trabajos tuvieron resultados. Y por parte de nuestras compañeras, pues darles las gracias por el acompañamiento y que coincidimos y a veces no coincidimos, pero las cosas caminaron, caminaron por el fin de tonalá. Como lo dijo la regidora Marta, con austeridad y con resultados. Eso es lo que más necesita nuestro municipio. Y bueno, dentro de las cuestiones muy atinadas y que le hacía falta a tonalá, era la creación de su instituto, que ya lo tiene. Reservo, el acervo de sus servizanías, que ya también los tengan bajo un resguardo y cuidado y que le den un nombre, una identidad y crecimiento al instituto. Hace rato que venía yo, pues venía pensando en eso porque varios artesanos me han estado marcando para preguntar qué va a pasar con el instituto. Y pues estresa saber que son muchos que quieren estar en esa posición, pero también da gusto de que ya se involucran, de que están interesados en participar en el gobierno y que están interesados en que crezca el instituto y le den la identidad que se merece. Es una de las mejores cosas que se lograron, que se tienen que crecer, sí, pero a través del instituto pues vamos a poder lograr que se bajen mayor cantidad de recursos, que se le dé un posicionamiento a las artesanías, que gocen de su propio patrimonio y que esto, la organización de los artesanos, queda en manos exactamente de quien debe de ejercerla, que son ellos mismos. Entonces, pues son de los grandes logros que tiene esta comisión y pues felicidades, Riquidora. Muchas gracias por su felicidad. Gracias, igualmente, Riquidora. Pues me sumo, Riquidora, a las felicitaciones. Felicitarte por el trabajo que realizaste al frente de esta comisión. Creo que logramos un gran equipo, trabajar de forma armoniosa, con mucho profesionalismo. Como bien lo decía Celia, algunas cosas pues no conseguimos, pero siempre logramos el consenso y trabajar por el bien de la gente de Tonala. Y aprovechar también para felicitarnos a los directores que nos acompañan. Creo que el trabajo es visible, me da mucho gusto que la mayoría de ustedes repitan y que sepan que van a seguir contando con una amiga, con una aliada, con una regidora aquí en el municipio de Tonala, para seguir trabajando por nuestra gente. Felicidades. ¿Alguna de ustedes? Pues yo quiero agradecerles a ustedes que siempre estuvieron muy atentas a las necesidades de turismo en fin de nuestro municipio. Porque la verdad, para nosotros, si es una prioridad, el que de hacer cosas bien, las cosas en las horas, donde los quequinos nos visitan, que finalmente se nos preocupan de comer. Se llevan una nueva perspectiva de que vamos caminando. Las cosas se han cambiado, como me olvido a uno querido, porque si la verdad les confieso, nos sentimos bloqueados por lo bien en el Estado. La verdad es que es muy lamentable que hayan tomado posturas tan radicales, tan mezquinas, hacia nuestro municipio. Pero finalmente, yo quiero agradecerles a ustedes a los que nos estén presionando, porque los que nos presionen, para nosotros no es, para mí en especial, no representa un regaño, sino una forma de conducción, de cómo hacer bien las cosas. Y forma de bien hacer bien las cosas son ustedes, que finalmente nos marcaban una pauta para poder caminar. Y finalmente dar resultados a la organización, resultados a la población. Agradecerles en torno al gesto de que nos estén felicitando, pero también yo, de manera personal, me quiero firmar las felicitaciones y el gran trabajo que ustedes hicieron. Porque a lo mejor, todos sabemos del trabajo que hicieron, pero cumplieron. Sí, sí, bueno, eso, por ejemplo, estamos orgullosos de ello. Felicitarlas por los nuevos movimientos que bloquean, ya con la experiencia que se adquiere, para poder eficientar los recursos, y eficientar también el camino que nos va a pasar. Gracias. 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 porque nos marcan un rumbo y sin ningún rumbo pues no hay resultados, entonces como caminamos como nos nadimos nos vamos nosotros muy contentos en promoción económica lo hicimos en la décima feria 27.783 personas con empleos desde que arrancó la administración hasta la fecha 70% hombres, 30 mujeres dejamos un grupo de más de 100 emprendedores que ahí están en búsqueda de que se les tomen en cuenta de que les sigan capacitando además de ellos dueños de negocios dejamos más de 254 empresas con vinculación directa más de 50 mil ofertados que si por favor en el Congreso del Estado que se quedan, muchas felicidades que no se enfata que le pongan más ojo, no solamente son las púrpulas empresariales, no solamente es eso, es mucho más que eso, entonces hay que apoyar a las empresas que ya están establecidas, hay que seguir los apoyando, hay que visitarlas que les falta con poquitas cosas como hacer muchas desde una luz que no tienen ellos en la calle cuando su gente va a trabajar a las 6 de la mañana yo creo que es importante ir a hacer esas preguntas, esas encuestas esas evaluaciones porque son las que realmente generan la economía en el municipio independientemente de quien se vaya quien se quede en el municipio quien se quede, muchas felicidades pero quien si se quede en el municipio es su gente esos son los ciudadanos de Tónomera, ellos si se quedan todo el tiempo entonces nosotros solamente estamos de paso y desde donde estemos desde nosotros que estamos en el futuro tengan por seguro que vamos a ser de nuestra parte me da mucho gusto ver a mujeres participando en puntos importantes de la política en Jalisco así que ustedes pueden jugar y pueden sacar adelante a este municipio que de repente hace falta ese empuje ya nos tocó a los hombres ahora les falta a las mujeres hacer esas funciones que nos pongan ese ejemplo la verdad es que me da mucho gusto ver esta participación y no me queda más que agradecer a mis compañeros de la coordinación general aunque nos hizo falta un poco de liderazgo lo tengo que decir la coordinación general de nuestra área pero nosotros como directores hicimos lo nuestro hicimos equipo con lo que pudimos y los resultados ahí están muchísimas gracias por todo muchas gracias 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 agradecerles también la apertura a todos en las áreas que no en todas se le toma una cuenta y la verdad es que con todo se pudo hacer muy buen equipo ni se diga con mis compañías regidoras agradecerles también por eso Charlie que siempre tuvieron toda la disposición sus equipos y pues eso darles las gracias y que efectivamente donde nos encontremos creo que queda claro que cuando dejas aparte el tema de colores y ya le haces ese sentido institucional y genuino pues toma otro rumbo y creo que de esa manera donde nos sigamos encontrando puede funcionar de cualquier forma y pues muchas gracias por todo tu trabajo gracias gracias a secretario técnico no sé si quieras decir algunas palabras con su permiso fue un gusto haber compartido esos tres años con la mayoría de todos ustedes Samuel apenas con el último de la administración fue una gran experiencia estoy seguro que en algún momento se volverá a vivir prevejera la presidenta gracias por la oportunidad de ser secretario técnico de esta gracias a comisión de tener acercamiento con todos los artesanos poder ver sus necesidades además de los ciudadanos que llegaban día con día a la oficina las ciudadanas son muy buen equipo que tienen cada uno de ustedes no están aquí presentes como tenemos a Roger está Uyuki está Sari pero sí la coordinación que pudimos tener con todos ellos la verdad muchísimas gracias es muy buen equipo también el que tienen cada uno de ustedes quedan sus órdenes en el lugar donde estaremos con la diputada en lo que podamos seguir ayudando con la diputada gracias pues bueno les pido entonces para concluir el último punto del orden del día si nos ponemos de pie para dar por clausurado a los trabajos para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de convento artesanal turismo y desarrollo económico así como los trabajos de la misma en la presente administración 2021-2024 siendo las 10 horas con 40 minutos de este día miércoles 18 de septiembre del 2024 muchas gracias a todas y todos ustedes y gracias a todos los ciudadanos que nos puedan ver a través de las redes sociales muchísimas gracias pues bueno se acabó y gracias Gracias.